No necesito documentos Lo que aprendí, lo viví y lo almaceno en mis neuronas Las experiencias son mis talleres La vida es un estudio desde que se nace hasta que se muere Así crucé pa'l norte buscando buena vida Componente vacío de materia consumida Dejé a mi abuela sola pa' besarle el culo a Ronald McDonald Y tomar Coca-Cola Todos somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales Fighting for a new way, and a new day Todos somos ilegales All the leaders are all the leaders Todos somos ilegales Todos somos ilegales Todos somos ilegales Fighting for a new way, and a new day Todos somos ilegales